Quiero comentarle que nos ha llegado un comunicado por parte del gobierno argentino expresando sus más sinceras condolencias por el fallecimiento en este acontecimiento en Nueva York, en este ataque, en este acto terrorista, de los ciudadanos argentinos Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnuco, Ariel Erlich y Hernán Ferrucci. Estamos hablando de cinco argentinos que habrían muerto en este acto terrorista, cinco ciudadanos argentinos. Este comunicado lo envía el gobierno argentino, fechado obviamente 31 de octubre de 2017, viene directamente de la Cancillería de Argentina. Los compatriotas aclaran, oriundos de la ciudad de Rosario, integraban un grupo de amigos que celebraban el 30 aniversario de egresados de la escuela politécnica de esa ciudad cuando ocurrió este trágico acontecimiento. El consulado general está trabajando permanentemente en contacto con las autoridades policiales y el centro hospitalario que ha recibido a Martín Ludovico Marro. Perdóneme, él se encuentra internado en el Presbyterian Hospital de Manhattan, así que sería el sexto afectado, cinco fallecidos, cinco ciudadanos argentinos muertos, y Martín Ludovico Marro, que se encuentra internado en el Presbyterian Hospital de Manhattan, recuperándose de heridas sufridas. Está fuera de peligro de acuerdo al parte médico oficial. En cualquier momento estaremos hablando con gente de Cancillería de Buenos Aires, y bueno, estaremos muy al pendiente de esto. El consul argentino en cualquier momento podría estar comunicándose con nosotros. Estamos al pendiente precisamente de esto, pero ya ha sido confirmado. Bien, pues como le había mencionado, por desgracia se encuentran entre las ocho víctimas de este acto terrorista en Nueva York, ciudadanos argentinos, Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnuco, Ariel Erlich y Hernán Ferrucci, fallecidos en este atentado terrorista en la tarde de hoy en Nueva York. Martín Ludovico Marro, usted en el hospital, en el hospital de Manhattan, en el hospital presbyteriano de Manhattan, fuera de peligro. Tengo vía telefónica en este momento a José Núñez. José Núñez es amigo del fallecido Ariel Erlich. Estamos comunicándonos vía telefónica con él. José, mi más sentido, pésame. Gracias por tomar esta llamada. Hola, Fernando. Gracias a ustedes por la comunicación. Lo sentimos de verdad mucho. Y pues quisiéramos saber un poco más acerca de Ariel Erlich y qué era lo que hacía en Nueva York cuando desgraciadamente ha ocurrido lo que reportábamos ya el día de hoy. Bueno, ellos habían un grupo de ex alumnos del Politécnico, que es un colegio muy prestigioso de la ciudad de Rosario, por lo académico. Habían el año pasado decidido que cumplían un aniversario importante, entonces habían decidido ir un grupo de amigos a hacer un viaje de egresados. Y bueno, la fortuna jugó en contra porque la verdad que estas cosas que pasan y que a veces uno las ve por televisión y cuando no les toca de cerca a veces no las siente como se siente en estos casos. Siempre lamentábamos todo este tipo de cosas como pasaron en Las Vegas, como pasaron en tantos otros lugares. Pero bueno, esta vez nos tocó a los rosarinos un grupo de personas de bien, de laburo, de familia. La verdad que para Rosario es una noticia tristísima. Yo tenía el gusto de conocerlo Ariel, con el cual tenía inclusive hasta proyectos. Y otro amigo que por suerte está bien, Iván Brascovich, por él me enteré. Y bueno, pudimos activar toda la ayuda desde Cancillería de la Argentina. Yo soy diputado nacional, le cambiemos en la Argentina. Y me enteré antes que Cancillería y pudimos estar ahí conteniendo y ayudando en todo lo que se puede hacer. La verdad que es tristísimo. Es una noticia muy triste para Rosario, para Argentina y obviamente para Nueva York también, para el mundo. Y ya lo creo, ya lo creo, desgraciadamente. Además casi, y si no estoy equivocado, todos ellos eran rosarinos, ¿no? Además de Ariel Erlich, todos los que lo acompañaban, eran rosarinos, ¿no? Sí, sí, todos, todos de la ciudad de Rosario o de zona aledaña, pero de Gran Rosario. Y la verdad que no tengo palabra para contar lo que uno siente y poniéndonos en el lugar de los familiares. Es una situación realmente muy triste para nosotros. Así que mi condolencia para los familiares, ha sentido peso. José, dime, Ariel, ¿deja familia? ¿Era soltero? Cuéntame un poco más para conocerlo. ¿Conocerlo ahora? No, Ariel tenía una esposa, tenía hijos, una familia, la verdad, que él siempre la ponía en lo más alto porque era un enamorado de sus hijos, de su esposa, y siempre con proyectos y trabajando, un empresario exitoso de nuestra zona. Yo tengo el gusto de conocer a parte de su familia, a su padre. La verdad que perdemos un gran tipo, un gran empresario, un gran padre de familia. La verdad que lamentable lo que pasó con este caso. José, ¿sabes cuántos, digo, a lo mejor no es el dato exacto, pero ¿sabes cuántos hijos le sobreviven además de su esposa? Mira, no estoy seguro, pero creo que cuatro hijos. Cuatro hijos. Y me dices también que su padre le sobrevive, su madre, ¿no sabes si está con vida aún? Sí, sí, el padre es con seguridad, te diría, y creo que la mamá también. Pero el padre con seguridad, pues tengo el gusto de conocerlo, lo he ido a visitar a su empresa. Y también es un, la verdad que le mando un cariño enorme. Y no quisiera, la verdad que no sé qué palabra decirle para, para consolarlo, porque tenían una relación padre-hijo, se notaba en la empresa, muy buena. Un terrible, una terrible noticia, la familia, nos está diciendo José, le sobreviven hijos, esposa, padres, muy, muy dramático, una tragedia enorme. ¿Cuáles serán los próximos pasos? Me imagino que la comunidad en Rosario estará de alguna forma pensando expresar este dolor y este luto, ¿no? Sí, en realidad estábamos esperando, yo extraoficialmente tenía bastante información, pero estábamos esperando la confirmación oficial de parte de Candillería, que llegó hace un rato. Y ahora veremos cómo seguimos. Bueno, sé que compañeros míos le han comunicado a la Intendente a Rosario, el gobernador de la provincia de Santa Fe, el presidente Macri ya estaba en tema de hoy temprano, porque llamó para interiorizarse. Y bueno, tenemos los pasos a seguir, estamos en comunicación con el cónsul y con la Cancillería para ver cómo los pasos a seguir para un caso de estos, ¿no? La verdad que la familia estaba evaluando viajar, y bueno, yo les pedí que si podían esperar, a ver cuáles eran los pasos a seguir, porque a lo mejor era evitable, y podíamos ocuparnos nosotros desde el consulado para que los cuerpos viajen lo antes posible a la Argentina. José, nuestro más sentido pésame a la familia, a los familiares, a ti, a los argentinos, y en fin, yo creo que a la comunidad internacional, estas muertes son sin sentido y nos llenan de profunda tristeza saber que un padre de familia, esposo, hijo, se ha ido por el extremismo. Uno más, desgraciadamente, que pierde la vida, José. Muchas gracias, José. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Un abrazo. José Núñez, amigo de Ariel Erlich, uno de los cinco argentinos que pierde la vida en este acto terrorista en Nueva York. Yo soy Fernando del Rincón, y si usted me lo permite, me despido. Nuestro más sentido pésame, no más terrorismo. Lo espero mañana.